Estamos con el Gol 1-9 Hace mucho tiempo que no hago videos de mecánica Pero bueno, como hoy es el día del mecánico Vamos a hacerle honor al día Lunes feriado Y bueno, empecemos Voy a limpiar lo que es Esto se llama la válvula EGR Esto está en todos los autos diésel La función es recuperar los gases No se queman Todos los gases que no se queman Y antes de que salgan por el escape Van por acá Y vuelven de vuelta A la cámara de combustión Pero el problema más grande De los diéseles, de todos los diéseles Es la contaminación Por eso es que a veces esta válvula es necesaria Y nos ayuda mucho con el tema de la salida del humo negro O el caño escape Y nos puede ayudar también En lo que es pasar la BTV A muchos nos vuelve loco El tema del humo negro Eso se transforma en una pesadilla A la hora de hacer la BTV La ITB Entonces empezamos a poner el limpio de inyectores A tratar de ver si es el catalizador Y una de las causas puede ser esto Así que vamos a desarmarlo Y vamos a ver que es lo que nos encontramos Debe estar lleno, lleno, lleno de De carbonilla, de suciedad Del diésel Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Y saqué Ahí hay dos tuercas Si, la medida es la medida 12 Y ahora estoy sacando esta Que son llave Allen 10 Estoy usando un tubo 10 Y bueno, un cric Estas son las tuercas Que van justamente allá abajo Para más comodidad saqué lo que es La manguera gigante esa Del filtro de aire Así que bueno Ahora voy a sacar Estos dos tornillos que tiene acá Y ya saldría nuestra válvula EGR Y ya saldría nuestra válvula EGR ¡Suscríbete al canal! Bien pro, eh Bien pro Bien profesional Bueno Se cayó la junta Se cayó todo Pero bueno Acá salió ya Nuestra válvula EGR Acá la tenemos No parece que esté tan sucia pero es posiblemente una de las causas de por qué me está humiendo negro el auto no tanto apenas lo acelero empieza a humer un poco negro así que bueno lo que yo voy a hacer lo voy a limpiar fíjense ahí fíjate papá el logo de audia que me decís yo otro día me enteré que volkswagen es dueño de lamborghini de bugatti de todas las grandes marcas así que bueno vamos a ver si por lo menos tenemos algún tornillo de lamborghini acá en el auto vamos a limpiarlo con con nafta y bueno vamos a ver qué pasa es importante saber también de que esto lleva unas juntas ahí está la que estás viendo acá es una junta y acá también lleva una junta que es la que se me cayó con el tornillo así que bueno para tener en cuenta eso esto adentro debe estar a ver che ahí tenemos bastante mugre pero bueno creo que normal los diéseles es inevitable vamos a ver ¡Gracias! 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 La verdad que la pieza quedó bastante limpia adentro tanto por afuera la válvula ya adentro bueno ya mostré que quedó bastante limpia también vamos a ver qué pasa espero que deje de humear negros no humea tanto pero tengo miedo de que me rechacen la ITV quería recomendarles una marca no me pagan por esto ni nada publicidad ni nada pero les puedo asegurar que a ésta a este Cricket le he dado con todo he ajustado desajustado tornillos muy muy duros y como yo no tengo un mango de fuerza bueno he usado este Cricket me salió 600 pesos hace 4 meses y la verdad que se comporta muy bien no tiene juego esta parte sigue sigue como el primer día un nuevo así que bueno la marca rain obviamente no es un vaco no es un Stanley pero es bastante bueno así que vamos a proceder a la reinstalación de la válvula EGR invocando esta parte acá abajo necesito la luz la lamparita que alumbra y invocamos ahí me acuerdo cuando veía tutoriales de mecánica y hablaban de lo difícil que es laburar y tener una cámara o un celular en la mano ahí va vamos a poner las tuerquitas así se queda fijo y no olvidarse de la junta el tiempo que te ahorras acercando un tornillo no la verdad que no tiene precio no son tan caras bueno igual obviamente la marca no no es de las mejores del mundo digamos que no se puede pero mira lo que es mira lo que es acercas tiki 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 nada esto es pasar del infierno al paraíso para alguien que es aficionado a la mecánica lo mejor regalo en el mundo se me zafa porque no estoy mirando el tornillo sino que estoy mirando la pantalla de la cámara obviamente esto no es para ajustar pero si acercas acercas a ver a ver ahí va está medio flojita entonces el críquel no funciona mira en cuanto lo hago patada viejo en una patada lo haces así que anda corriendo ya la ferrotería a comprarte una llave de estas te puedo asegurar que no te vas a arrepentir y los lugares donde no puedes ver la tuerca no sabes te vas a gustar no sabes metes esto y listo y acá me olvidé de ajustar ese tornillo que está ahí que lo había desajustado para separar las partes a esta parte no la voy a grabar porque se me va a hacer muy difícil ajustar eso ahí viene el ejemplo de mi viejo que siempre me daba era el de siempre tratar de acercar lo más que se pueda con la mano al tornillo así que mismo consejo le doy al que estoy viendo este vídeo si usted ya sabe mucho de mecánica seguramente no hace falta que esto se lo repita pero si usted es un aficionado que está aprendiendo hace poco como yo este consejo no viene nada mal porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo remiagando y si es necesario hacerle fuerza con los dedos hacersela porque es el tiempo que te va a agarrar con la llave muchas veces es muy incómoda ponerla así que bueno eso era fíjense todo lo que lo acerqué con los dedos y me queda bastante bueno 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 ahí quedó lista la válvula EGR quedó instalada pero ahora falta la conexión de las mangueras bueno estos dos que tenemos acá son selon... selenoides se llaman selenoides esa es la palabra correcta ya saben que sepan mucho de esto que me corrija y esto trabajan con la bomba de vacío según lo que yo tengo entendido esto se encarga de... funciona como la sonda lambda que es la que va midiendo todo el tiempo la cantidad de oxígeno que hay en el catalizador para devolverlo a ese gas quemarlo y devolverlo como nitrógeno hacia el... el ambiente digamos creo que esa misma función cumple en lo que es el diésel así que bueno vamos a conectarlo esta manguera que ven acá va al primer selenoide si? esta que va por acá va hacia ahí se lo alcanzan a ver a ver si se enfoca bueno ahí está, ahora si se ve ahora si, ahora si, estaba mal configurada la cámara bueno, va ahí, fíjense que después sale otra que va por acá y va al segundo selenoide y eso es por acá es medio complejo porque está todo muy ajustado se conecta por medio de esto ahí o espero que me puedan entender cualquier duda me avisan y yo de la forma de cómo puedo ayudarles o volver a conectar su EGR y este va acá al segundo selenoide esto viene directamente de la mariposa creo que se llama mariposa en el diésel la verdad que no estoy muy seguro la mariposa que sería la toma de aire y del segundo selenoide o sea del primero va al segundo y del segundo va a lo que es no me pregunten por qué al servofreno debe trabajar como dije como bomba de vacío regulando lo que es el valentí y bueno también regulando lo que es la salida de los gases otra cosa muy buena para hacer cuando sentimos que nuestro auto está medio chancho fíjense es limpiar lo que es la mariposa esta es la mariposa del diésel y... mira muy lo que tenés papá se abre bueno todo eso no es bueno jajaja todos esos señores es... se vio como aceite eh pero nunca pude llegar a ver acá adentro así se ha tapado en mugle todo eso es contaminación y la mala calidad de nuestro querido diésel yo no quiero pecar de ignorante pero según lo que veo todo eso brillante puede ser azufre que en el caso de este gol que no tiene eyectores electrónicos que tiene una bomba mecánica es necesario o sea que no es bueno ponerle euro diésel sino que ponerle gasoil como diésel como hasta ya no se que ponerle no me animo a limpiar con con nada con aceite con nada pero si podemos ir limpiando la entrada que esto yo también yo lo limpie con un poco de B40 me mandas ahí limpias la entrada para que por lo menos el auto pueda respirar tranquilo si? recuerden que por acá el auto respira digamos a ver si vos le das arranque al auto esto chupa se absorbe mucho mucho oxígeno acá esta el filtro de aire y bueno conclusión creo que el auto va a andar mucho mejor va a tener un poco mas de reacción por la limpieza del EGR si no llega a funcionar eso lo que voy a estar haciendo es limpiar los inyectores no me pregunten como porque como les voy a repetir yo soy un aficionado pero me encanta meterle mano a estas máquinas y aparte con el gol mucho no te podes equivocar porque este no no tiene cosas tan complicadas por eso lo vamos a dejar acá el video espero que les haya gustado si les gustaría que yo siga con videos de mecánica este video, este canal es del Falcon osea la mayoría de los seguidores son del Falcon pero no, no viene nada mal meterle un poquito de mecánica sencilla un par de consejos así que bueno espero que les haya gustado y bueno nos estamos viendo en la próxima otro consejo que les puedo dar es que puedan ver la lista de reproducción que tengo acerca del electroventilador porque no funciona cuando se sopla la junta causas de calentamiento de un auto y bueno muchísimos otros videos que saque acerca de la mecánica del bol nos estamos viendo un abrazo chau un abrazo un abrazo un abrazo chau y